...digamos, los puntos donde existe una mayor demanda tanto de carga y pasajeros para poder ir avanzando con estos proyectos, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. En esos momentos hay un movimiento telúrico, así que usted, por favor, tranquilidad, si está en casa, tome las previsiones del caso, vea usted dónde va a salir, recuerde que tiene que tener bien arregladita su mochila de emergencia, así que con tranquilidad porque el movimiento telúrico ya paró, ¿no? Vamos a ver rápidamente en dónde ha sido la zona, ¿no?, el epicentro sísmico, así es la televisión en vivo, y así es la situación en la cual todos los peruanos nos tienen que tener bastante precavidos. Ojo, estamos ubicados en una zona eminentemente sísmica en nuestro país, y este movimiento telúrico va a ocurrir en cualquier momento, así que mejor que usted prevenido, vamos a ver si es que de repente podemos por ahí corroborar, ¿no?, dónde es que se ha registrado el epicentro de este movimiento. Una lesión... Sí, tranquilos, muchachos, estamos en este momento de un temblor, ya ponchenos, ponchenos, pues, ponchenos en el temblor. ¡Oh, bebé! ¡Ponchanos! No, esto es bravo. Ya, pero que nos poncha. Este es bravo, este es bravo, este es bravo, tranquilos, 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 miren las luces. Este es bravo, este es terremoto. Tranquilos, tranquilos, estamos viendo las estrellas. Este es terremoto, este es terremoto. No, tranquilos. Ah, no hay que asustar a la gente, vos. Este es terremoto. Este es terremoto, es complicado. Este es terremoto, acá no nos mueve nadie. Ahora sí, se calmó. Ya está, se calmó. Sí. No, sigue. No nos hemos movido y se sigue moviendo. No, lo que pasa es que estamos en el piso 6 y se siente más que en otros lugares. No acá en Lima, sino en otro lado. Así es. Esto ha sido un fuerte, si no, no en Lima. Así es. Sigue, acá no me mueve nadie. Ya pasó, ya pasó, ya pasó. Ya está, ya está. Oye, pues sigue, no, está continuando. Calma, calma, calma. Bueno, sigue, sigue continuando. La mochila de emergencia, vaya sacando su mochila de emergencia. Tranquilidad, tranquilidad está pasando, ya está pasando. Sí, tranquilidad. No, no está parando, continúa. Sí, está parando. Esto es a 200 kilómetros de Lima. Claro, lo que pasa es que como estamos en el piso 6, se siente más. No, en conjunto ha sido más fuerte que la puta madre. No, no, no. Sí, ha sido fuerte. Acá se siente, pero en otro lugar no. Y sigue todavía. Pero bueno. No hagas. Cuarta peter, perotudos. Cuarta peter, yo estoy tocando la pared. No, no, no. Bueno, parece que ya se dice en el programa de Rodri con labios grandes. No, pero no depende del cirujano, sino de la técnica y del producto. Se está dando un temblor en este momento. Se está produciendo un temblor. Tranquilo. A ver, guardemos la calma. Esperemos que pase. No sabemos en dónde es el epicentro. Ya pasó. Vamos a mantener la calma. Se está produciendo un temblor en este momento en, no sabemos si, solamente en Lima, en alguna otra parte de nuestro país. ¿Pasó? Ya pasó. Sí, ya pasó. Bueno. Los que nos están viendo, al otro lado de la pantalla, acaba de haber un temblor. Seguramente en breve nos vamos a enterar dónde fue el epicentro. Si hay algún tipo de réplica, recordemos siempre mantener la calma. Y ahora, ¿seguimos entonces? Seguimos, seguimos. Seguimos. Gracias. 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 Gracias.